Comenzó la inscripción de los Juegos Buenos Aires 2016, que antiguamente se llamaban los Juegos Bonaerenses, para los abuelos, para los adultos mayores. La inscripción es hasta el 30 de abril, así que aquel que se quiera anotar, no hace falta que venga a la casita, sino también nos pueden llamar por teléfono. Y bueno, terminamos estas Olimpiadas, terminamos las competencias locales y ya arrancamos con otras competencias y el fin es ese, que el abuelo pueda competir durante todo el año. Bien, con disciplinas similares supongo que las de las Olimpiadas, ¿no? Es menos la cantidad. Nosotros estamos manejando 16 en deporte y 4 en cultura, y este año en adultos mayores, en bonaerense, Juegos Buenos Aires, hay 12 en deportes y hay 4 en cultura. Así que aquellos abuelos que quieran saber, se pueden anotar desde la casita. En la parte local pueden anotarse en todas las disciplinas que quieran. Después, si llega a haber un ganador y se repite el mismo ganador, ese abuelo cuando pase al regional va a tener que decidir por una disciplina. Pero para la parte local puede anotarse en todas. Bien. Así que, si quieren, se anotan, hay que anotarse en la casita de los abuelos. Bueno, muchas gracias ahora sí y suerte con todos estos proyectos y estas actividades que están llevando a cabo de este espacio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y próximamente les voy a decir, vamos a hacer dos exposiciones culturales en el mes de mayo, que ya pronto les vamos a invitar a los abuelos para exponer.